Una información nutricional clara puede ayudar a reducir las tasas de sobrepeso y obesidad. Por eso nuestra marca propia es la primera en integrar NutriScore en todos sus productos. Por fin, comer mejor es tan fácil como elegir un color. Una marca propia, una manera de entender la alimentación propia y libre.